How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am doing well. Thanks. Estoy bien. Gracias. Estoy bien. Gracias. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? I live in England. Vivo en Inglaterra. ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita? Coffee with milk. Café con leche. Café con leche. What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número es el 555-ADIOS. What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? It is a sunny day. Es un día soleado. Es un día soleado. Where are you going? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? I am going to the beach. Voy a la playa. Voy a la playa. Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? I am from Barcelona. I am from Barcelona. Soy de Barcelona. Yo soy de Barcelona. What is your name? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? My name is Peter. Me llamo Pedro. Me llamo Pedro. Would you like to dance with me? ¿Te gustaría bailar conmigo? ¿Te gustaría bailar conmigo? Of course. Why not? Claro. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Is Teresa your sister? Teresa. ¿Es tu hermana? Teresa. ¿Es tu hermana? No. She is my aunt. No. ¿Es mi tía? No. Es mi tía. Do you have pets? ¿Tienes animales de compañía? ¿Tienes animales de compañía? I have a dog and a cat. Tengo un perro y un gato. Tengo un perro y un gato. What day is it today? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Today, it is Thursday. Hoy es jueves. Hoy es jueves. What time is it? ¿Qué hora es? It is 5 p.m. Son las cinco de la tarde. Son las cinco de la tarde. Son las cinco de la tarde. ¿Cómo te gustan tus huevos? ¿Cómo te gustan tus huevos? Me gustan los huevos revueltos. Me gustan los huevos revueltos. ¿Puede o puedes llamarme un taxi? ¿Puede llamar a un taxi? Of course. I'll call a taxi for you right now. Claro. Ahora le llamo un taxi. O ahora llamo a un taxi. ¿Dónde está el hotel más cercano? ¿Dónde está el hotel más cercano? ¿Cuándo? First street on the right. La primera calle a la derecha. ¿A qué te dedicas? Soy piloto de Fórmula 1. Soy piloto de Fórmula 1. ¿Te quieres casar conmigo? I thought you would never ask. ¿Creía que no lo pedirías nunca? ¿Creía que no lo pedirías nunca? Do you prefer to eat pasta or meat? ¿Prefieres comer pasta o carne? ¿Prefieres comer pasta o carne? ¿Personalmente prefiero la carne? ¿Personalmente prefiero la carne? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Soy el cartero. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Can you repeat that? ¿Me lo repite? ¿Me lo repite? Sí, déjame repetirlo. Sí, déjame repetirlo. ¿Can you help me? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Tal vez. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? It's five euros. Son cinco euros. Son cinco euros. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Red. El color rojo. Rojo. Where were you born? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste tú? I was born in New York. Nací en Nueva York. Nací en Nueva York. Where have you been? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? I have been in the swimming pool. He estado en la piscina. He estado en la piscina. Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? It is on the upper floor. Está en el piso de arriba. Está en el piso de arriba. What day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Tomorrow is Monday. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Would you like sparkling or non-sparkling water? ¿Quiere agua con gas o agua sin gas? ¿Quiere agua con gas o quiere agua sin gas? Sparkling water, please. Agua con gas, por favor. Agua con gas, por favor. Should we buy a new computer? ¿Deberíamos comprar un ordenador nuevo? ¿Deberíamos comprar un ordenador nuevo? I think so. The old one goes very slow. Creo que sí. El viejo va muy lento. Creo que sí. El viejo va muy lento. Are you single? ¿Eres soltero? ¿Eres soltero? No. I have a girlfriend. No. Tengo novia. No. Tengo novia. Novia. Tengo novia. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? It is parked on the street. ¿Está aparcado en la calle? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos o hermanas? Tengo cinco hermanas. I have five sisters. Tengo cinco hermanas. What day is tomorrow? ¿Qué día es mañana? ¿Qué día es mañana? Tomorrow is Monday. Mañana es lunes. Mañana es lunes. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? I like the red one. Me gusta el rojo. What is your name? ¿Cómo te llamas? Hey, ¿cómo te llamas? My name is Theo Messi. Mi nombre es o me llamo Theo Messi. What is the date? What day is it today? ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es la fecha de hoy? The día is just the day. The fecha is the exact calendar date. ¿Cuál es la fecha de hoy? It is January 1st. Es el uno de enero. Es el uno de enero. With a month, you say el uno, el dos, el tres, el cuatro, de, and then the month. What color, or which color, is this? ¿De qué color es esto? Eh, Juan, por favor dime. ¿De qué color es esto? This is black. Esto es negro. Esto es negro. Can I help you? ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle, señor? Yes, I need help. Sí, necesito ayuda. Sí, por favor. Necesito ayuda. I need help. Where are we going? ¿A dónde vamos? Pepe, a ver. ¿A dónde vamos? We are going to the mountain. Vamos a la playa y luego vamos a la montaña. ¡Olé tú! ¿A qué hora comes tú tu almuerzo? ¿A qué hora comes tu almuerzo? I eat lunch at 2 p.m. post meridiem. Yo almuerzo a las 2 de la tarde. Yo, pues yo almuerzo a las 2 de la tarde. ¿Dónde está el cuarto de baño? ¿Dónde está el cuarto de baño? It is on the second floor. Está en el segundo piso. ¿El cuarto de baño? Pues está en el segundo piso, señor. ¡Hasta luego! What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? Or, ¿cómo está el tiempo? The weather is very sunny. Hay un tiempo, hace un tiempo muy soleado. Or, hace mucho sol. By the way, the name Mar y Sol, Mar y Sol, means sea and sun. All right, little random thing here. ¡Excusez-moi! ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? So, you ask how many years do you have in Spanish, not how many years you are. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? I am 29 years old. Maybe. Yo tengo 29 años. Yo tengo 29 años. How much is that when asking how much something costs. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esto? Or, ¿cuánto cuesta? No, ¿cuánto cuesta, eh? Costa, that's the costa del sol. Costa, that's, you know, where the beach is at. ¿Cuánto cuesta? That is, that will be, that costs, 65 euros. Son, 65 euros. Or, ¿serán 65 euros? Or, ¿esto cuesta 65 euros? Where do you work? ¿Dónde trabajas? En barajas, ¿dónde trabajas? I work at the gas station. Yo trabajo en la gasolinera. Yo trabajo en la gasolinera. Pero, yo trabajo en la gasolinera. How many people are in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas personas hay en tu familia? Four persons, including my parents. Cuatro personas, incluidos mis padres. Or, ¿cuatro personas mis padres inclusive? How many are there? Like, you know, what's the amount? How many are there? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay ahí? I think, roundabout, 145. Creo que más o menos, 145. Creo que más o menos, 145. Why do you ask, ¿por qué preguntas? Or, ¿por qué me lo preguntas? Oye, ¿por qué me lo preguntas? Because, I wonder. ¿Por qué me lo pregunto? ¿Por qué me lo pregunto? So, you know, reflexive and all, that verb, yeah. What would you like? What do you wish for? So, like is gustar, but wishing for something is desear. So, what do you wish for? What do you like? ¿Qué deseas? Eh, Manuel, ¿qué tal? Oye, Manuel, ¿qué deseas? I wish for 10,000 subscribers. Pues, yo deseo 10,000 suscriptores. Yo deseo algo. Yo deseo 10,000 suscriptores. By the way, guys, we almost reached 8,500. Muchas gracias a todos, chavales. Muy bien. Thanks a lot. Feel free to share this video with your cat as well. Next question here. What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Pepe, oye, una pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Pues, my favorite color is black. Mi color favorito es el negro. What is your daughter's name? ¿Cómo se llama tu hija? You can also say, ¿cuál es el nombre de tu hija? But we will always use the verb llamar. Sí, reflexive. So, what is your daughter's name? ¿Cómo se llama tu hija? Her name is Christine. Ella se llama Cristina. Mi hija se llama Cristina. What day was yesterday? Maybe you had a 20-hour flight. Who knows? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día fue ayer? Ayer fue sábado. Yesterday was Saturday. Ayer fue sábado. ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué día fue ayer? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, my birthday is February 14th. Mi cumpleaños es el 14 de febrero. Mi cumpleaños es el 14 de febrero. Yes. Where are you coming from? Like, in what location were you just a while ago? Not the country. Where are you coming from? ¿De dónde vienes? If you would ask the country, you would ask, ¿De dónde eres? Where are you? Literally, are you from? So, where are you coming from? ¿De dónde vienes? I am coming from the club. Vengo de la discoteca. Vengo de la discoteca. Where were you born? ¿Tú dónde naciste? I was born in the North Pole. Yo nací en el Polo Norte. No fue en el Polo Sur. No, no. Fue en el Polo Norte, hombre. Yo nací en el Polo Norte. Sí, señor. Sí, sí. How are you? A simple how are you. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I am great. Estoy de maravilla. You don't say estoy grande or something like that. Maybe to your girlfriend in the morning sometimes. Pero estoy, estoy de maravilla. I am doing great, bro. Hermano, yo estoy de maravilla. A ver, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho, Pepe? I don't remember. I do not remember. No lo recuerdo. I don't remember it. Or no me acuerdo. No lo recuerdo. I don't remember. ¿Qué hay de nuevo, tío? Not much. Pues no mucho. No hay mucho de nuevo, la verdad. No, no hay mucho de nuevo. No hay mucho de nuevo. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es el 17965. Mi número de teléfono es el 17965. Mi número de teléfono es el 179656. Mi número de teléfono es el 179656. ¿Cómo te ha ido? A ver, hace un poco de tiempo que no te he visto. Dime tú un segundito. ¿Cómo te ha ido? Todo ha ido bien. Todo ha ido bien. Everything went well. Las cosas han ido bien. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pepe? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pues no lo sé. No lo sé. No sé lo que estoy haciendo. ¿Puedes hablar más despacio? ¿Puedes hablar más despacio, por favor? Sure. No problem. Por supuesto. No hay problema. Por supuesto. No hay problema. No hay ningún problema. ¿Qué significa esta señal? Pay attention, by the way, to the esta. Esta, with an accent, is from the verb to be. Estar. Esta, without an accent, is like to show something. Like this one. Esta señal. ¿Qué significa esta señal? It means, do not enter. Significa, no entres. Significa que no entres, que no puedes entrar. ¿Vale? What time is it? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? It is five p.m. Son las cinco de la tarde. Son las cinco de la tarde. What is your last name, your family name? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido, Jennifer? My last name is López. Mi apellido es López. Or Rodríguez. It's like a 50-50 chance, right? López Rodríguez, yo qué sé. Jennifer Rodríguez es mi apellido. El segundo, digamos, ¿no? What is your address? Where do you live? We're asking for the exact street. ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu dirección? My address is 70 Pepito Street. Mi dirección es Calle Pepito número 70. Mi dirección es Calle Pepito número 70. What is your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito o preferido? The Alchemist. El Alchemista. I haven't read that book yet, but people have been telling me for 20 years that I should, so maybe I'll do it soon. Moving on. How do you like your ex? ¿Cómo te gustan tus huevos? Me gustan los huevos revueltos. Huevos revueltos. ¿Dónde encontraste esto? ¿Dónde encontraste esto? ¿Dónde está Pepe? Pepe está en el armario. Where are you going? ¿A dónde vas? Hey, ¿a dónde vas? I am going home. Me voy a casa. Voy a casa. Where is the bus station? ¿Dónde está la estación de bus o del autobús. ¿Dónde está la estación del bus? It's next to the cathedral. Está al lado de la catedral. Está al lado de la catedral. Do you know where Waldo is? ¿Sabes dónde está Waldo? En España es el Wally. El Wally este en el americano es el Waldo. ¿Sabes dónde está Waldo? I have no idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿De dónde está el Wally este? Are you from around here? ¿Eres de por aquí? No, I am from around there. No, soy de por ahí. Pues no, jefe. Yo soy de por ahí. What would you like to eat? ¿Qué te gustaría comer? ¿Qué te gustaría comer? I would like to eat a paella. Me gustaría comer una paella. Me gustaría comer una paella. Pero una paella de las buenas, por favor. Como Dios manda, con el conejito, el pollo, el arroz bien amarillo, con un poco de sofritet. Sí, 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 y un pimiento ese verde con... Moving on. Carolina. What are you doing tomorrow? ¿Qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? I don't have plans for tomorrow. No tengo planes para mañana. Pues mañana no tengo planes. Do you know what I mean? Do you understand what I'm saying? Do you know what I mean? ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes tú lo que te quiero decir? ¿Sabes tú lo que te estoy diciendo? Yes, I understand you. Sí, te entiendo. Or, I understand it. Lo entiendo. What would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? A ver, Paquita, ven aquí. ¿Qué te gustaría beber? I would like to drink a mojito. Me gustaría beber o tomar un mojito. For drinking, you can also say, use the verb to take. Tomar. Would you like to drink something? ¿Te gustaría beber algo? But you can also say, te gustaría tomar algo. Ajá. Next question. Who is she? ¿Quién es ella? A ver, cariño. Esa mujer. ¿Quién es ella? She is my grandmother. Ella es mi abuela. Es mi abuelita. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? My best friend is Peter. Mi mejor amigo es Pedro. Pues nada, hombre. Que mi mejor amigo puede ser Pedro. ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What have you done yesterday? ¿Qué has hecho ayer? Well, yesterday I went to the library. The library is starting with the letter P, right? Bueno, ayer yo fui a la librería. Ayer fui a la librería. Honey, who did you call? ¿A quién has llamado? ¿A quién llamaste? I called my aunt. Llamé. He llamado a mi tía. He llamado a mi tía. He llamado a mi tía.